Me apena y me apena muchísimo porque te das cuenta que el lugar en el que tú vives, en el lugar del cual tú te enamoraste y la razón por la cual vives aquí, cada vez lo ves menos, ¿entienden? Y de verdad que es triste en realidad ver como lo que están haciendo con Chile, con este hermoso país que está lleno de gente buena, gente maravillosa, que siempre me ha tratado a mí excelente desde el día cero, y hoy en día es todo tan diferente, Chile está tan cambiado, sobre todo Santiago, no es nada que ver a Santiago que yo vine, cuando yo vine Santiago era lindo, Santiago era seguro, Santiago daba gusto, salió y hoy en día está todo rayado, lleno de delincuencia, yo fui el otro día y me dijeron cinco veces, eres extranjero ten cuidado que te roban, eres extranjero ten cuidado que te roban, y a veces siento que Chile está tirado en el piso, y lo golpean, y lo golpean, y lo golpean, y lo siguen golpeando, y es como que nadie hace nada, ¿entienden? Y es triste y doloroso ver como hacen cualquier cosa con un país bueno, con un país lleno de gente buena, es doloroso y me duele, me duele sinceramente ver lo que están haciendo con Chile, cómo lo destruyen, me duele como si esto fuera mi propia patria, que bueno, ya lo siento así, pero es triste, me imagino los chilenos, los que toda la vida vivieron acá, no se van a sentir mal, pisoteado, no los respetan, viene cualquiera de afuera y hace cualquier cosa, y no pasa nada, de verdad que... es triste, amigos y amigas, es triste ver lo que están convirtiendo Chile, un país tan lindo, con gente tan buena, que parecía que fuera tan próspero, y de repente es como que todo se pone oscuro, me duele como Chile pierde su identidad,